Cuando yo te agarre, así le dijo Jane, que sábado. Oye, oye, pero Joey se está apoyando. ¿Cómo? ¿A dónde? Mira, tiene dos globos en los brazos. Parece que fue un cumpleaños y le pegaron a los maquinitos. Sí. Está bien, estoy viendo a Joey feliz. Siempre fresco. Eso sí, Joey un día de esto va a morir con flores. ¿Y por qué? No, pero es greguería, mi amor. ¿Es verdad? Eso no continúa. ¿Qué greguería? Se muere ahí, eso se muere ahí. Es una greguería agregada. A Vitor Pinales se le dio su sueño de bailar con Denise. Es una balda. Ya la está bailando, cuidado. Vitor Pinales. Vamos a hacer algo con Vitor Pinales. ¿Qué vamos a hacer con Vitor Pinales? Buscar una parejita. Sí, sí, sí. Hay una brinda atasada. Aunque sea una pareja de conejos, pero hay que buscarle una parejita. Sí, sí, sí. Mira, ¿y qué es lo que está pasando con todas estas mujeres, señores? Pero ¿y qué desacato es que hay? Sí. Pero las redes están dañadas. Y todas estas mujeres besuqueándose entre ellas. Todo por culpa de Toquichas. ¿Eh? Todo por culpa de Toquichas. ¿Por qué por culpa de Toquichas? Pero es que las mujeres como que se alocan cuando escuchan esa canción. Sí, pero Toquichas no tienen culpa de ellas. Ahora te voy a decir una barra. ¿Qué tú me vas a decir? Te voy a decir una barra. Esas mujeres que se están besando, besuqueando, era porque tenían un gusto por ahí dentro. No me vengas, te voy a decir que acá, 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 acá. Eso era que teníamos una venita. Pero usted se contradice, ¿por qué ustedes están echando la cuy por Toquichas? ¡Pero que es Toquichas! ¡Ustedes están echando la cuy por Toquichas! ¡Ustedes están echando la cuy por Toquichas! ¡La mostiva! ¿Qué? ¡La mostiva! ¡La mostiva! ¡La mostiva! ¡Y ser humano es dueño de sus actos! Pero, ¿se necesitan los actos? Usted se deja dañar y si quiere. Pero, ¿se necesita motivación? ¡Mira, Josema! ¡Mira, Josema anda como un pájaro! ¡Y Josema es un pájaro! el ser humano, eso es mentira, ustedes si quieren pero tú me estás dando la razón, es que tienen un gusto por dentro y están buscando cualquier cosa para salir mentira, mentira ¿y qué dices? son pájaras en el fondo mentira, mentira acá hay un compañero que es loco con la venezolana ¿a mí tienen que gustarme la venezolana? no, no entiendes es que entonces, no estamos aprovechando que no está aquí a él no le gusta la venezolana, a él no le gusta mera, y es verdad que los haitianos están dejando a los dominicanos si comían dice Antonio Maik dice que lo están comiendo todo, y es verdad es verdad Ana, yo no sé dice que en todos los cocinados no hay arenque porque dice, pero ¿y cómo es la vaina? es la jabón, tú no encuentras ni huevo, ni arenque, ni pica pica es verdad, dice que el jabón no hay arenque, ni huevo, ni pica pica sí, vamos a preguntarle que viene hoy Antonio Maik pero eso está bien, eso está bien ¿que se están comiendo todo? que no, que Antonio venga para acá que Antonio venga para que te aclare porque de verdad ni él no puede venir hoy porque aquí fácilmente se llama un tapón la cupié, ay la cupié ay le mencioné la palabra tapón el director de la DGC como que cree como que todavía hay índice pero que falta de respeto ¿y qué fue lo que dijo que yo no tengo exprimado? yo estaba lavando la burra mía que iba a visitar una novia pero no me di cuenta te encontraste tapones conmigo mire, ¿cómo va a ser que dice que PC, PC en este país, PC no hay tapones? ¿PC no es una computadora? PC, PC no hay tapones, ¿y qué es lo que hay entonces? o sea, todos estos carros que hay a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 carros que no caminan carros que no caminan, como dice Víctor Espinal pero, ¿cómo que no hay tapones? ¿y por qué llegó Tai en la entrevista que le estaban haciendo? ¿por qué llegó Tai en la entrevista que le estaban haciendo? pero qué fatal, señor tiene lo que le abren el camino señores, mire si yo siento, aunque no sea el caso de este ministro, ¿verdad? aunque no sea el caso pero yo siento mucha gente dando palos a ciegas y diciendo todo lo que le viene a la cabeza no es el caso del ministro, Daniel Fee pero yo como que están dando muchos palos a ciegas yo creo como que ellos deben como de pensar hay que pensar antes de hablar antes de hablar analice, porque mucha gente está haciendo memes con eso señores, pues Dios, así no se puede espera se están bailando de uno vamos a adentrarnos oye, qué palabrita más linda vamos a adentrarnos en el aire de nuevo jajaja pero me di cuenta con los premios estos los nominados a los a los Latin Grammy a los Latin Grammy que los Bugatti no ganan premios jajaja me he dado cuenta que los Bugatti no ganan premios ¿tú te fijas? ¿verdad? ¿y por qué será? que raro que el IFA no está nominado ¡oh, caspita! el IFA no está nominado tú tienes que está pegado eso digo yo eso lo único que él ha lanzado este año han sido caros jajaja dije que él no ha lanzado temas que han sido caros y pullan por la red y pullan por la red y prendan y prendan claro, pero a nadie es un secreto que Rochi y Heredé Rochi y Heredé le han dado en la madre aquí sí no tiene que no puede venir a buscar nada con uva bombón óyeme el IFA llega ahí para ir y tiene que caigar ahí de la maleta Rochi y Heredé y tiene que caigar ahí de la maleta Rochi y Heredé ahora yo te voy a decir otra banda el IFA tiene ya los... el concierto está casi soldado no soy dao por los... es soldado está vendido todo aprende de mí soy... es soy dao ah soy dao lo que sí ¿cuánto le estás pagando a la gente? el IFA es desgraciado no el IFA ¿cuánto te daban para regalarte una boleta? ¿cuánto te daban para regalarte una boleta? oye ¿cómo era? pues a mí que... a mí no me gusta el IFA mucho pero no... hay que respetar el mundo se está acabando las emisoras que son dedicadas a la música iban a estar tocando ya todo tipo de música oye pero una cosa impresionante y se... sonido suave ah no ya ya eso arranca a lo foque ¿cómo que llaman? a lo foque FM 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 van a cambiar a José por Jaracaquito para que lo sepan no no jamás en la vida sí José por Jaracaquito a esa le meto un vino al emisor mira mi hijo dime tú sabes que hablando de que estuvo mencionaste de que a Jen Quesada a Jen Quesada sí de que está diciendo el ex el DJ Sami que no sé que lo que le ve sí de que la tipa iba a San Juan a hacerle muchísima brujería pero Jen Quesada qué desgracia pero Jen Quesada o la tipa no Jen Quesada que iba a celebrar a Jen Quesada ajá señores que diablo DJ Sami cree que está bueno no quizás no está bueno quizás lo que te rendió sí porque no hay que estar bueno oye para uno va a ver una mujer loca no hay que estar bueno cabrita no lo que hay que ser rendido digo yo no hay que hay que trabajar bien una muchachita tan linda una muchachita tan confuenta no es ser buen mecánico es saber utilizar los hierros tu coñate eso se me metió una rafa esperada ahí jajaja jajajajajajajajaja jajajajajajaja no pero mira de verdad la cosa está suelta ahí jajaja ¡Es que ella está balsando! ¡Es que ella está balsando! ¡Es que ella está balsando la botella viva! ¡Ya ahora, ya! ¡Ya ahora! ¡Que vaya! ¿Con un hombre te ha hablado con una mujer? ¡Lo que pasa es que...! ¡Respeta a esa mujeresita del diablo! Lo que pasa es que a él le gusta su hembra todavía ¡Yo creo que sí! ¡Por el hombre que no se quita con la boca una mujer! ¡Es que le gusta todavía! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Es que es así! ¡Ah! Porque por ejemplo yo menciono la beba a 24 horas de día ¡Y es verdad! ¡Porque! ¡Porque me gusta su hembra! ¡Es verdad! ¡Todo lo que está claro! Pero siempre habla, pero siempre habla cosas bonitas. Bonitas, las mujeres no se hicieron para maltratarlas. Se hicieron para Mayra y Alnaira. El hombre no habla tantas añecas. No, no, no. No, no, no. Ya grato. Dice que yo me estaba viendo ahí, ¿verdad? No, no, no. No, tú no te viste. Ahora tú te viste. Ahora es que se está viendo. Ya te fue y ya tú saliste. Mira, déjame yo irme que hay muchas cosas buenas en el patio hoy. No, pues espérate. ¿Y qué fue? Hay una noticia. Hay noticia. Señores, esto es importante. Prohíben entradas de mujeres extranjeras con seis meses de gestación para París en República Dominicana. ¿Le van a prohibir entradas? ¿Cómo va a ser? ¿Y por qué? No quieren decir que parece como que se sobra po... para que no haya una sobra población en República Dominicana. ¿Y si vienen por una semana nada más? ¿Y si paren? ¿Y si paren aquí? De seis, de seis, de seis, de seis, de seis, de seis. ¡Ay, tú me hacías una pregunta, Javier! Acá aquí lo inventamos mucho. ¿Y qué tú dices? Aquí inventamos más libretos que Rafi Pérez. ¿En este país? Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Adiós, Rafi Pérez. ¿Y qué pensarán esas mujeres dominiscanas que desde que están embarazadas a los cinco meses se van para Nueva York a París? ¿Qué tú crees si les prohíben la entrada a ellas, que vayan a París? Sí, güey. ¿Eh? ¿Dirán que eso es un abuso también? Bueno. Yo me voy, me voy para todo. No, no te vayas, no. Que ahora es que esta gente está calentada. No te vayas.